Los años pasan y el recuerdo de las personas que nos han marcado de alguna manera el alma no solo perdura, sino que se hace más grande. Y Ascensión tuvo un hijo que marcó así a sus vecinos. Él pasó por el jardín de infantes de Nuestra Señora, cursó su educación primaria en la escuela número 3 y después marchó a completar sus estudios secundarios a la Escuela Agro-Técnica Salesiana de Ferré y también al Colegio del Sagrado Corazón en Menado Tuerto. De allí a la Universidad Católica de La Plata. Y regresó aquí, después de algunos años, a su querido Ascensión, pero ya con un título bajo el brazo. Este hijo muy querido es el doctor Gabriel Atilio Ganoni. Quien lo conocieron sabían que además de su tarea como abogado, le gustaba jugar tenis, pintar. En sus últimos tiempos también le impulsionaron la fotografía. Como historia que devolvió la montaña, que vio la luz en 2005 y fue su único libro impreso. Él puso todo su amor y su orgullo como nativo de este terrumio en dos obras. Memorias de una escuela, cantata para la escuela primaria número 3, Pedro B. Palacios, y cantata para Ascensión. El Gobierno Municipal de General Arenales ha resuelto mediante decreto municipal número 393 barra 16, fechado el 27 de octubre de 2016, que firma la señora Intendente Municipal, Elisca Revilla, que la edición 2016 de la Feria Distrital del Libro, en homenaje y reconocimiento a su trayectoria, lleve el nombre de Gabriel Atilio Ganoni. Que esta iniciativa primero, la compartí con Pablo y con Martín, previo a charlar con Marita, que le hemos estado en algunas ocasiones, y yo le he comentado mi idea de hacer listo homenaje a Gabriel. Y obviamente me dijeron que sí de entrada, y para mí fue un placer, porque como muchos de ustedes sabrán, yo fui parte, porque mi papá fue parte de la cantata para Ascensión, en 1990, que yo era muy chiquita. Carlitos está presente también, fue uno de los músicos, Carlitos en Nick. Y no sé si hay alguien más. Después, en 1994, también fui parte de las memorias de la escuela, donde tuve la posibilidad de ser una de las pocas holistas. Yo era el pichoncito de Gabriel, porque yo era muy chiquita, y tengo muy hermosos recuerdos, por eso hoy me homenaje, y sinceramente me emociona muchísimo, y como hablamos con vos, quiero presentarles a Diana Becaclis, que en el año 94, era la directora de El Cantaniño, Bichito de Luz. Y El Cantaniño, Bichito de Luz, yo era una de las integrantes a Diana, nuestra directora, y Gabriel había creado una canción que formó parte de la cantata, en 1990, que fue el himno Ascensión. Tengo un grito y un sol en la mano, tengo un grito y tengo su calor, tengo un grito en un cielo de chicos, tengo un grito en la lengua de mi hermano, tengo un grito en el vientre que me estoy, tengo un grito y hay que organizar, en la mano entre todos en esa canción. Y este es el final, pero este final es un comienzo, un latín entre todos de nuevo. Mañana sobre Ascensión saldrá el mismo sol, y nos miraremos nuevamente a la cara. el pueblo se pondrá otra vez en marcha eso es lo que queremos y lo que quisieron los que vivieron delante nuestro todos juntos hagamos este final y este comienzo este es nuestro más sincero homenaje al creador de este himno ascensión este es tu homenaje Gabriel tengo un grito y un montón de manos tengo un grito y un solo corazón tengo un grito que viene con los años tengo un grito que se llama ascensión tengo un grito que viene con los años tengo un grito que se llama ascensión quiero aclarar que la letra era de Gabriel y la música de Juan Carlos Gallo y Carlos Zotnick que está allá atrás así que un homenaje a ellos también muchas gracias aplausos 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 y sobre todo que es un hijo de ascensión y tanto aporte a la cultura. La verdad que felicitar a Eliana en Mercedes por el trabajo, porque sin conocerlo me emocioné, así que me imagino para quienes lo han conocido, para quienes lo han compartido, y sobre todo para quienes viven la buena ascensión. Así que, bueno, agradecerles la presencia, felicitar al equipo de trabajo, porque la verdad que me encantó. Así que ojalá que haya muchas ferias del impio y ojalá que haya gente como Canone que aporta tanto a la cultura y sobre todo para ascensión. Y no de más está que siempre se le llama ascensión la capitalidad. Así que agradecidos y orgullosos.